En algún lugar de la Ciudad de México, Carmelita Salinas y sus amigos prometen fortunas millonarias. Le voy a ser rico. Hoy es su día de suerte. Aquí está el cachito que la va a hacer feliz. Te va a sacar los cuatro mil millones de esta serie. Y a pesar de la crisis, Este me lo quedo yo porque me late. ¿Saben cumplir? Le tocó el premio mayor. ¿Qué? Le pegamos el gordo. Yo le estoy pegando aquí a mi bordo. No, no, el grande. Cinco millones de pesos. Pero el verdadero milagro será cobrado. ¿Qué es el señor Charisma? ¿Mi billete? Oiga, ¿no sabe dónde anda don Fernando? Sí, está allá arriba, en la B. Este es el premio gordo de la comedia. La Lotería, domingo primero de julio, a las 11 p.m., 8 pacífico, por Cine Latino. ¡Gracias!